El mayor de la policía, hizo un pedrosa comandante del primer distrito de policía de Barranca Bermeja, se ha referido a los hechos en los que una persona resultó herida y luego trasladada a un centro asistencial. Según el uniformado, el individuo herido trató de robar una tienda en el barrio 22 de marzo, pero llevó la peor parte. En el cual se logra la captura de una persona, la incautación del arma de fuego que tenía, tipo revólver, con la respectiva munición, el cual en momentos antes y bajo efectos de ideas embriagantes, procedió a hurtar un establecimiento comercial denominado JP en el barrio 22 de marzo. Allí la oposición que mostró el propietario, facilitó la actividad de la Policía Nacional para lograr esta captura. El oficial también se refirió a la aprehensión de dos menores de edad que robaron un celular en inmediaciones de la Villa Olímpica. Se logra la captura de dos menores de edad, los cuales tienen prendas alusivas a ser barras o simpatizantes del equipo Alianza Petrolera, los cuales momentos antes, mediante arma blanca, intimidan a otro joven que va transitando, saliendo de una actividad en una de estas piscinas, le hurta el celular. Oportunamente es llamada la patrulla del 40, la cual llega y sorprende en flagrancia a estos dos menores, los cuales son dejados a disposición de infancia y adolescencia y es recuperado el celular. Las personas capturadas fueron dejadas a disposición de las autoridades competentes a fin de que les sea definida su situación jurídica.